Vea, mami, un videito, así rápido, vea. Este pela así, mami, como un milímetro de cable aquí, mami. Después, ponen a calentar esta pincha. Yo le pongo 350, mami. 350, mami. Arriba. Mami, entonces yo llego aquí. Le pongo aquí un poco de soldadura. Le pongo aquí. El cable, mami, le pongo soldadura ahí. Que se llene de soldadura. Después, digamos que este punto es donde quiero poner aquí la soldadura. Donde lo quiero soldar el cable. Me caliento aquí. Dejo que se transfiera con el calor. Para limpiar un poco, mami. Le pongo otra vez, mami, aquí. Caliente. Ahí quedó la pelota, ya lista, mami. Si quiere ir a limpio o no con alcohol, mami. Después, agarra el cable, mami. El cable ya tiene puesto soldadura, mami. Pues, le agarra aquí, mami. Pon el cable encima. No hay calor. Listo, mami. Bien. Bien. ¡Gracias!